Quedó mal parada a nivel internacional. Lapidar informe condena a Dina Boluarte. ¿Qué ha sucedido? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha publicado su informe acerca de lo que ha sucedido en el Perú desde el 7 de diciembre. Voy a leer algunas de las cosas que ha puesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablando de las masacres, por ejemplo. En el caso de Ayacucho, dice, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial. Al ser propietadas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Después dice, por su parte, en el caso de Juliaca, la Corte observa que en esa ciudad habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas como de terceras personas. Como fue indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos como avellanas. Es decir, de que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Si bien es cierto que usa el condicional de habría y ese tipo de cosas, es porque obviamente este informe busca dar paso a una investigación, pero siempre la Corte Interamericana de Derechos Humanos usa este lenguaje bastante tibio, pero queda evidenciado de que el gobierno abiertamente violó los derechos humanos a pesar de que no lo diga abiertamente la CIR porque ellos suelen ser bastante diplomáticos, vamos a decirlo así, cuando presentan sus informes. Otra cosa más que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mire, dice, la CIR constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnico-raciales y regionales mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población. ¿Qué les parece? La CIR habla de cómo se ha derruqueado al pueblo trabajador que se volcó a las calles a luchar contra el gobierno de Ina Boluarte, avalado por los medios de comunicación que, por cierto, también han sido criticados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mire, la CIR considera que en el momento que atraviesa la sociedad peruana es crucial para la reflexión al interior del periodismo sobre los estándares de autorregulación que marcan su labor y los contenidos que publican. El hecho de que en ningún caso los marcos de ética y calidad del periodismo puedan ser impuestos por los Estados acentúa la importancia de que los medios de comunicación y la prensa en general respondan a los reclamos de la ciudadanía a través de la activación de instancias y medidas autorregulatorias del oficio. En la cobertura de protestas sociales, la prensa también está llamada a considerar su rol especialmente protegido en cuanto al reporte de posibles violaciones de derechos humanos, procurando garantizar a la ciudadanía el acceso a la información. La ausencia de esta reflexión tiene un potencial cierto de afectar tanto a voces institucionales como de la sociedad civil. Dificulta la comprensión social sobre hechos trascendentales de interés general y aleja las posibilidades de resolución de controversias con base en hechos que sean igualmente reconocidos por la sociedad en su conjunto. Es decir, aquí la CID critica el rol de los medios de comunicación porque como ustedes saben, ellos no han denunciado la violación de derechos humanos. En un primer momento salían a decir que todo esto era por culpa de Pedro Castillo y sus seguidores a los cuales calificaban de terrucos. Después de eso, un sector del periodismo, al ver como la prensa extranjera impensaba a denunciar, siendo más subjetivo, los crímenes que se estaban cometiendo y al ver también que Ina Boluarte no podía contener las protestas, un sector del periodismo de forma oportunista empezó a denunciar algunas de estas violaciones a los derechos humanos. Pero hay otro sector, el más fanático, el que está más a la derecha, a la ultraderecha, que no ha denunciado absolutamente nada ni tampoco se ha ratificado por todas las mentiras que dijeron. Esto es muy interesante porque, repito, se habla de que se habrían cometido violaciones a los derechos humanos y es a lo que condena Ina Boluarte porque ella no solamente negó su responsabilidad, sino que incluso negó la responsabilidad de los policías porque cuando dijo que en Juliaca las personas habían sido asesinadas por balas de hundú, estaban dando a entender que ya no solamente ella ni Otara tenía nada que ver, sino que incluso los propios policías. Entonces, este informe indudablemente afecta al gobierno. Ahora, lo que corresponde es que el pueblo se movilice en las calles para denunciar de que estos violadores a los derechos humanos, estos represores que están siendo cuestionados ya no solamente por el pueblo trabajador, sino también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se tienen que largar ya y que tienen que ser procesados y que tienen que pagar por los crímenes que han cometido. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y que se suscriban al canal. Ya saben, pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo la descripción en los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok. Nos vemos.